Me encuentro en Tokio, Japón y estoy afuera del famoso Tamashii Nation Store. Como coleccionista es algo que definitivamente tenía que hacer por lo menos una vez en mi vida y definitivamente conocer Japón. Entonces sin más preámbulos, entremos. Y acá una vez que entramos nos recibe Saori Kido, la misma Atena y vamos a agarrar acá uno de estos libritos que dice que te ayuda ahí para posar tus figuras. Muy bien, y acá está Saori, se ve increíble esta estatua y que parece articulada. Y acá vemos más figuras, diferentes versiones del caballero Pegaso. Y wow, esto es un sueño hecho realidad. Ver todas estas figuras de cerca, miren todas estas bellezas. Ya quisiera yo tener por lo menos la mitad o una cuarta parte de toda esta colección que en verdad es hermosa. Miren esos caballeros negros. Ah, mi personaje favorito, el dragón Shiro. Ahí tenemos a los caballeros dorados. Miren esa belleza del caballero de Tauro. Acá vemos a Sella con la armadura de Sagitario. Wow, esto en verdad está increíble. Y yo en verdad tuve mucha suerte de estar acá cuando estuve porque tres días después cambiaron toda esta exhibición. Ya vamos a estar mostrando más adelante en el video cuál fue la nueva exhibición. Y miren a quién tenemos por acá. Wow, y acá están las figuras que se vienen, las del 30 aniversario que yo creo que voy a estar consiguiendo. Estoy adentro del Tamachi Nation Stores acá en Tokio, en Ajikabara. Estoy adentro en primer lugar porque afuera está haciendo un viento salvaje. Miren lo que me he encontrado acá atrás. Toda la sección de displays las están cambiando. Entonces puede que en unos días que regrese, el mismo día que me voy, voy a regresar en la mañana a ver el nuevo display. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a mostrarles lo que tienen a la venta en estos momentos y los displays que están por el lado de las registradoras. Entonces vamos a verlo. Que no se molesten porque les estoy mostrando estas figuras. Ahí tenemos al caballero de Virgo. Esta figura creo que está saliendo en un par de meses. Se ve increíble. Y acá vemos a las figuras de DC. Ahí está el tremendo Batman de la película Flash. Ahí está el Aquaman de su última película. Estas figuras se ven muy bien. Me gustan esos detalles en el traje. Ahí el gran Ant-Man. Y están ahí los personajes de Guardianes de la Galaxia. Y acá estos personajes no los conozco a este robot. Y miren, el gran Mecha, el Godzilla. Se ve increíble. ¿Cuánto está? 35.200 yenes. Y acá están todas las figuras que son exclusivas de esta tienda que acá nomás se puede encontrar por el momento. Este Mandalorian creo que aún no está disponible, pero el Godzilla y los demás sí están. Miren, ahí se ve muy chévere. Ahí está Sailor Moon. Estatua de Goku. ¿Qué más está por ahí? Goku niño. Iron Man. Spider-Man. Este Spider-Man está baratito. Así que creo que sí me lo voy a llevar. Y ahí están los tremendos caballeros del Zodíaco. Y en uno de mis videos cortos les pregunté si creen que valdría la pena que me lleve a estas cinco figuras. Y ahí se acaba mi colección de caballeros del Zodíaco. O le dijo, me espero a que salgan las versiones del 30 aniversario. Y ustedes me dijeron, espérate a las del 30 aniversario. Son las versiones clásicas con las armaduras y los colores clásicos. Y creo que les voy a hacer caso. Y como pueden ver, ahí están las figuras disponibles. Creo que te puedes llevar tres de cada una si eres revendedor. Ahí está el tremendo Godzilla, el Goku. Ahí está el Spider-Man que está casi cuatro mil yenes. Y ahí están todos los caballeros del Zodíaco con la segunda versión de su armadura. Y con esta versión de color dorada. Todavía no se han llevado los revendedores, aún no han venido. Ahí está el tremendo Goku que ya está a punto de salir. La versión de GT. El gran Vegeta, ese también ya está en la colección. Y este personaje, ya quiero ver el show o la película que va a salir. Yo creo que se ve interesante. Y acá están las figuras que tienen disponibles de Dragon Ball Z. Ahí están los efectos. Goku ahí con su mesita. Todas estas figuras, yo creo que la gran mayoría ya las tengo. Ya tengo al Troll, a esta versión de Goku. ¿Qué más tienen por ahí? Ah, los efectos. Estos se ven muy, muy chéveres. Me gusta mucho este acá de color. Con ese efecto verde. Y acá este efecto de esas rocas. Lo pensé comprar, pero creo que estaba muy pesado. Así que voy a esperar. Y acá está el display de las figuras de Dragon Ball Z que tienen disponibles. Se ven muy chéveres ahí con los efectos. Acá está el display de las figuras de One Piece. Y los tienen usando los efectos que acabo de mostrar. Acá tienen a la colección completa de figuras de Sailor Moon. Ahí está el Iron Man, dos versiones de Iron Man. Ahí también tienen a gran Tony Stark. Casi 7000 yenes. Este Bruce Lee lo he visto por todas partes. Y acá están las figuras de Star Wars e Indiana Jones. Y yo estuve considerando comprar esta figura de Indiana Jones. Yo como súper fan. Pero ya estoy metido en las figuras de Hasbro. Y también tengo el Hot Toys. Así que lo dejé pasar. Y acá pueden ver a todas las figuras que tienen disponibles de Star Wars. Se ven muy, muy chéveres. Acá está el tremendo Thanos que también lo compré. Pero yo lo compré en otra tienda y pagué casi cerca de 8000 yenes. Con un gran descuento. Ahí está la otra versión de Thanos. Y ahí está el gran Doctor Strange. Este Deadpool lamentablemente lo dejé pasar. Compré otras figuras. Y aparte ya se viene su película, la tercera película. Y creo que estaré comprando esas figuras. Y por este lado tienen ahí recuerditos del Tamashination Store. Tienen pins, tienen tazas, tienen gorras, camisetas. Y me gusta lo que dice acá en las camisetas. Creo que lo único que no me gusta es el material de esas camisetas. Creo que es muy grueso. Pero lo que sí nos vamos a llevar son estos guantes exclusivos de esta tienda. Tamashination. Y una tremenda gorrita. Que a mí me gusta usar mis gorritas. He tenido una suerte salvaje cuando llegué a Tokio. Porque pude llegar a ver el display de Caballero del Zodiaco. Todo lo que tenían. Y he mostrado algunos videos. Y voy a mostrar aún más cosas a detalles. Pero antes de ayer. Ahí les voy a dejar la fecha. Han cambiado todo el display. Un día que vine. Tenían la mitad de la zona cerrada. Solo estaba disponible la zona de cosas que están a la venta. Y algunos displays de las cosas que son limitadas. O que son exclusivas de la tienda. Entonces hoy que he venido a la tienda ya está el nuevo display. Es sobre un anime de Gundam. Es sobre Gundam. Hay nuevas figuras de Gundam. Bastantes figuras de Gundam. Para los que les gusta eso. Entonces vamos a ver lo que tienen. Y este es el póster del anime que les digo. Creo que se llama Seat. Y acá una vez entrando. Nos recibe la nueva estatua del Gundam. Se ve muy muy chévere. Y acá podemos ver imágenes. De lo que es esta nueva exhibición. De esta nueva serie Seat. Y me dicen. ¿A qué me puedo llevar uno? No me lo tienen que repetir. Más que todo es recuerdo acá. De este día que vine a ver esta exhibición de Gundam. Y esto de acá creo que es lo mismo del otro día. Y miren. Esta figura es Die Cass. Pero bueno. Yo ya compré una el día que fui a ver al verdadero Gundam. Ya se vino un videíto sobre eso. Pero no. Si acá estamos. Todo esto se ve muy chévere. Muy interesante. Y en verdad me gusta mucho cuando tienen estas figuras en poses de pelea. Se ven increíbles estos tremendos Gundams. Y en verdad estos Gundams tienen diseños muy interesantes. Muchísos colores. Me gustan lo que han hecho acá con este. Que le salen ahí esos cohetes. Y amigo disculpa. Estoy filmando. A ver. Ah ya. Te voy a dejar que tomes tu foto. No hay problema. No hay problema. A ver. ¿Qué pasa por acá? Miren estas bellezas. Por acá pueden ver los que tienen disponibles a la venta. Algunos son para armar. Algunos ya están armados. De diferentes precios también. Porque son diferentes tamaños. Miren esta belleza. Y este es el que le digo que es Die Cass. Pero por ejemplo esa parte del escudo y otras cosas más. Creo que lo venden por separado. Y en verdad se ve muy bien. Como digo. Creo que de tamaño está en 12 pulgadas. Y estas cositas de acá no sé si están a la venta. Creo que aún no. Acá en Japón y bueno. Me imagino que en muchas partes del mundo este universo del Gundam es súper popular. Acá tienen uno que es baratito. Está casi en 5 mil yenes. Pero creo que es chiquito. Y miren este es el que les digo. Es Die Cass. Está ahí en sus casi 12 pulgadas. Y está en casi 20 mil yenes. Y estos de acá yo los he visto en Walmart o tal. Target y están en sus 6, 5 pulgadas. Y acá me he dado cuenta que han traído algunas cosas nuevas. Como por ejemplo esta figura de Naruto. Y esta estatua. También finalmente ya está disponible el Mandalorian por casi 14 mil yenes. Y esta figura acá de Monkey D. Luffy también es nueva. 11 mil yenes. Y esta es la versión que ya había salido antes. También creo que estaba en Walmart y en Target disponible. Y también tiene acá su tremendo barco pirata de One Piece. No sé si está en la venta. Creo que no todavía. También han traído esta Bulma de Dragon Ball. El otro día no la había visto. Yo creo que la voy a dejar pasar. Pero lo que sí me voy a llevar es este Spider-Man. Y me voy a llevar a este Goku. A este Son Goku. Para usarlo ahí con el set de efectos. Y otras cabezas más de Goku que tengo por ahí. Entonces esta fue mi experiencia en el Tamashii Nation Store de Tokio. Un sueño hecho realidad. Especialmente me siento muy afortunado que pude ver la exhibición de Caballeros del Zodiaco. Y en verdad me hubiera gustado comprar algo de Caballeros del Zodiaco. Pero vamos a esperar a las figuras del 30 aniversario. Entonces gracias por ver este video. Y estén atentos que ya se vienen más videitos sobre mi aventura en Japón.